¿Con qué quieres obtener el pack de Siren Head del juego de los Killers? Entramos al juego buscando el nombre de Creepypastas Life o entra por el link de la descripción del juego. Vamos al pueblo y buscamos una cueva, está un poco lejos pero ustedes sigan. ¡Siren Head del juego! ¡Siren Head del juego! A mi no me sale el emblema porque ya lo tengo el caso, de luego de que le den click o lo toquen iremos al siguiente lugar. Y listo ya tenemos el pack de estas criaturas. No olviden dejar su like, comentar y suscribirse. Bye.